Ven y celebra con nosotros el Día del Amor y la Amistad en Mix Típicos y disfruta de nuestros platos típicos y la presentación de Gilder, Avenida Los Molinos, número 38102. ¡Te esperamos! Aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un pasado Que los cumplas feliz Significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor